Continuamos entonces un poco con la jornada y yo lo que voy a hacer, quizás sea breve, por la parte que me toca, que en realidad nos parecía interesante como en este marco de esta jornada que veníamos presentando, también como incorporar esta cuestión de dar como oficialmente por presentado el libro, o sea, un libro, una producción, publicación que, bueno, nos llevó un tiempo, bastante largo, pero bueno, una vez que lo consolidamos, como concretamos la publicación, ahora nos parecía independiente esta etapa de, bueno, tratar de hacer esa búsqueda de darle difusión y empezar a que empiece a circular. Entonces, bueno, en este marco como presentar, oficialmente presentado como este libro, que titulamos Extensión en el CEF hoy, entre la acción y la reflexión, que bueno, fue un proceso, como decía, que había arrancado el año pasado, se nos fue haciendo un poco largo, pero tratamos de ir como cuidando bastante las etapas, empezando primero a dialogar como con los equipos que venían trabajando en relación a la extensión, acerca del posible interés de presentar la idea, y bueno, a partir de eso, empezar un proceso en, bueno, convocar eso a los equipos que venían trabajando en extensión, a sistematizar o ensayar algunas especies de reflexiones, conexiones conceptuales entre lo que venían haciendo en sus proyectos de extensión, con el marco de los EFIS también, bueno, eso, sistematizar, tratar de hacer como este ejercicio que tanto valoramos de, bueno, producir conocimiento a partir de eso que se viene desarrollando en territorio, y bueno, el proceso contó también con una etapa importante, que fue el someter a evaluación, esos artículos, esas producciones, con pares, docentes pares, muchas docentes pares invitadas, y algunos también docentes invitados a justamente tomar esos proyectos, darle lectura, hacer como ese proceso de evolución, que fue bastante valioso, tanto para quienes escribieron, como para aquellos que de repente están como exterior a ICEF, y ver, bueno, por dónde venían siendo estas producciones, estos trabajos, así que bueno, pasamos por esa etapa, y de esa manera fue que fuimos arribando como a esta selección, o a estos diez artículos, que bueno, compilamos ahí con quienes veníamos desarrollando la tarea de la unidad en ese momento, que era con Leticia Folgar, y bueno, después todo eso, pasar por las etapas de, bueno, la corrección de estilo, diseño, maquetado, todo, esa etapa que nos fue llevando un tiempo, pero que nos parece que fuimos llevando a buen puerto, digamos, quedó como un trabajo que refleja bastante como lo que buscábamos, y bueno, lo más importante, una vez terminado, o sea, nos parecía que, bueno, era importante este proceso de consolidar una publicación por parte de la unidad, o sea, es algo que, bueno, encontramos creo que como una manera también de, en esto de estar fomentando, incentivando, hablando de desarrollar las funciones en forma integral, de que la extensión esté, eso, en vínculo con las demás funciones universitarias, es, bueno, brindar como las instancias también, posibles momentos para que los equipos tengan también para, para justamente hacer ese tipo de ejercicio, de sistematizar lo que se viene haciendo, de reflexión, de interrogantes, y, bueno, se consolida en este libro, que también nos parecía interesante continuar una línea de trabajo que también había hecho el equipo anterior de la unidad de extensión, entonces empezamos como a ilvanar, como este, también este ejercicio de producción, o sea, en 2017, Rodrigo Píriz y Camilo Río, Rodríguez, justamente, yo no estaba, pero los demás compañeros, si nosotros mismos lo confundimos, ya estamos en el orden, no, 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 pero bueno, habían hecho este ejercicio de concretar una publicación compilada por la unidad de extensión, que se llamó Experiencia y Territorio, Extensión Universitaria y Educación Física, un libro que, de ese cito, ya lo tenemos impreso, así que, quienes vinieron se pueden llevar uno, incluso, que no lo tengan. Seguro que están muy distintas, con tapas muy distintas. ¿Eh? Con tapas muy distintas. Tapas no tan distintas, sino ahí también hay como una secuencia, hay que hacer la lectura para entender los mensajes que buscamos con las portadas de este libro, es parte del ejercicio. Pero bueno, terminamos esta publicación que está actualmente en formato digital, ya se puede acceder, podemos compartir, y está bueno que le den como discusión y que circule, digamos, y próximamente podemos decir que vamos a contar con algunas impresiones que también podemos ir haciendo llegar y compartir. Así que, bueno, ahora Marti va a pasar un poco más a profundizar sobre uno de los artículos. Yo, por último, entonces, agradecer plenamente a los equipos que, bueno, que acompañaron a la par así este proceso, interesados desde el comienzo, y después respondiendo en cada instancia que les fuimos solicitando, ya sea la producción escrita, las correcciones, todo ese ejercicio, pero también a nivel de imágenes, fotos, hubo un intercambio constante, y no solo equipo de, o sea, el libro no solo tuvo el alcance de gente de ISEF, sino que permitió que se involucren también docentes de otros servicios con los que se vienen trabajando, y también en algunos casos, habilitando a docentes y también a estudiantes que participaron de las publicaciones. A la Comisión de Lectura y Evaluación, como decía, varias compañeras y algunos compañeros de la UDELAR, los puedo nombrar, Leticia Benelli, Selene Morales, Eugenia Villamarzo, María Eugenia Viñar, Débora Techera, Humberto Tomasino, Sandra López, Valeria Cavalli, Paola D'Ogliotti, Alicia Rodríguez y Gastón Lamas, que fueron quienes apoyaron en esta instancia de lectura y evaluación de los artículos. A Mariana González Guller, que escribió el prólogo de la publicación, en su momento era la pro-rectora de extensión. Bueno, quienes trabajaron en la corrección de estilo, Ana Gómez, y en el diseño editorial, Roberto Menni, que cada uno de su lugar como que apoyó mucho lo que veníamos haciendo. También, como nombraba hoy, a Leticia Fulgar, que en su momento lideró bastante, en gran medida, el proyecto, desarrollándose como encargada de la unidad. Y la dirección del ICES, que también en todo momento acompañó el proceso y se mostró abierto a intercambiar en relación a esta idea, y bueno, a apoyar y sostenerla para concretarla. Así que, bueno, como decía, producción que ya estaba pronta para ser difundida y utilizada en el marco de las actividades, los cursos, los proyectos, y para ponerla en diálogo con otras producciones. Y ahora Martín nos iba a profundizar un poco en uno de los proyectos, ¿no? En lo que, y bueno, te paso a la palabra. O sea, yo pedí un baile, pero no es que bueno. Sí, sí, después. Bueno, fue que quince minutos, más o menos. Ahí va. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Por la doble invitación. Por la invitación primero a escribir en el libro, o por tener ese espacio para escribir sobre extensión, que no es un espacio siempre sencillo, digamos, en la lógica académica, muchas veces nos invita a escribir sobre la producción de conocimiento asociada a las investigaciones, tesis y demás, y quizá a veces escribir sobre extensión es un desafío, me parece que está de más que haya una producción en ese sentido, y también la invitación a estar acá, que está buenísima. Cuando llegué me percaté que no tenía como una representación, no lo había armado, y eso tiene que ver con que tengo tan incorporado el EFI en mi ser, que ya, no sé, creo que no necesitaba un gran armado, sin embargo voy a intentar ordenarme lo más que pueda en la presentación, tratando de seguir un poco lo que fue el artículo. Ese artículo, que se llama Picaditos Etnográficos, relatos de un fútbol disidente en Uruguay, es un artículo que se produce a partir de recopilar algunas reflexiones que venimos pensando en el EFI Picaditos Etnográficos, que además pertenece al itinerario de formación integral, deporte y sociedad, o sea que ya tiene como un marco más grande de trabajo teórico-metodológico, que seguro adopta cosas y también tensiona a otras. Y bueno, no es casual también en el día de hoy, el 5 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género, que estemos pensando quizá o revisando la relación género y extensión. Viver me decía, bueno, justo nos quedó en este día, y yo digo al revés, también es una forma de aportar a pensar una institución libre de violencias de género, pensar desde la extensión y desde el encuentro en relación, en este caso particular, al deporte, y las miradas que nos permitan otra forma de vincularnos en el deporte. Así que me parece, celebro, estar pensando en estas cosas, haber sido invitada para hablar de este proyecto en este día tan particular, que creo que tiene todo que ver en este espacio. Picaditos etnográficos es un, así como el nombre lo dice, es un, no sé, es un... Es una cañita voladora de Bruno Mora, esas que tira a ver si alguien agarra. Bueno, yo estaba ahí, y bueno, quedé ahí. Pero no sé si Bruno se imaginaba lo que terminó siendo, porque esa cañita voladora la agarramos quienes en ese momento pudimos, o entendimos, y hicimos, fuimos construyendo un proyecto en el aprender a hacer, en una absoluta inmadurez, quizá, que seguramente siga haciendo, pero que nos permite aprender en el hacer, pero también con esa ingenuidad que hace que esté todo por construir, digamos. Entonces, no sé, eso me parece que es el puntapié inicial. El objetivo central de Picaditos Etnográficos es la construcción de relatos de otro fútbol en Uruguay. El artículo arranca con una especie de recorrido teórico sobre las formas en que ha sido narrado el fútbol uruguayo en Uruguay. Y cuando hablamos de narrar el fútbol en Uruguay, hablamos del fútbol masculino, evidentemente, una masculinidad hegemónica, además, que se promueve a través de las identidades del fútbol, y muchas veces es relatar la identidad toda, diría Paula Lavarse, es relatar la nación toda, hablar del fútbol para nuestros países, para estas latitudes. Entonces, haciendo un reconto de las cosas que se dicen sobre el Uruguay futbolero, el Uruguay celeste, la garra charrúa, podemos hablar de esa identidad uruguaya construida, porque necesitamos construir hegemonía para ser nación, digamos. Y en todos esos relatos hay una ausencia muy evidente, una ausencia no menor, una ausencia muy obvia de las mujeres. No solo de la historia de las mujeres jugando al fútbol, sino también de los relatos de las propias mujeres construyendo historia. Los relatos que hay sobre la historia del fútbol son construidas por varones sobre varones que juegan al fútbol. Entonces, bueno, ahí nos queda una porción de la sociedad absolutamente excluida, sin duda mujeres y otras disidencias que no tienen lugar en la historia nacional uruguaya. Bueno, por supuesto que lo tienen. De hecho, no sé, por contar una anécdota, el primer torneo organizado de la AUF de fútbol femenino es en el 96, 1996, o sea, recién. Entonces eso da la pauta de una ausencia tremenda. No es que las mujeres no jugaran al fútbol antes, por supuesto, solo que es muy difícil encontrar relatos, es muy difícil encontrar registros, porque claro, la prensa escrita, que es a lo que accedemos cuando hablamos de una historia vieja donde los protagonistas ya no están, tenemos que ir a las fuentes documentales. Las fuentes documentales dicen muy poco de las mujeres cuando al fútbol porque son recortes de prensa, revistas y demás que estaban hechas por hombres. Entonces, nuestro objetivo es reconstruir esa historia o esos relatos de las mujeres, o por lo menos empezar a construir relatos con otra perspectiva para adelante. Y ahí, bueno, la pregunta es cómo construimos esos relatos o esas narrativas. Y esto es un ejercicio ahí de la caída voladora, de la etnografía. Hace un tiempo el Grupo de Estudios Sociales y Culturales sobre Deporte viene trabajando con diferentes metodologías para pensar el deporte en otra dimensión que no fue de la que tradicionalmente se venía trabajando en la tradición de la educación física en general, pero del deporte y no sé, como me parece que se puede ampliar a más cosas, pero concretamente para el caso del deporte y del fútbol las cosas que estaban dichas eran con unos ciertos protagonismos de lo técnico, lo táctico, de mejorar las formas en que enseñamos o entrenamos fútbol. Entonces el Grupo ha venido trabajando en cómo construir nuevas metodologías o hacerse metodologías que nos permitan otros abordajes para el deporte. Como la etnografía providente de la antropología, no voy a hacer énfasis en esto porque ni soy experta ni me parece muy divertido para decirlo hoy, este ejercicio etnográfico de meterse de lleno en el campo, de ser parte, de poder escribir, observar, siendo parte y a la vez contribuyendo a ese momento, nos parece que es absolutamente interesante para pensar las identidades en el deporte. Entonces lo que hacemos en picaditos etnográficos es organizar picaditos con organizaciones de fútbol, en general organizaciones que están pensando alguna cuestión del fútbol femenino, pero también hemos ampliado nuestros espectros y hemos trabajado con clubes de primera división de fútbol masculino, más primera división, no sé, nada de fútbol, pero en mi caso de Maldonado por ejemplo he trabajado con equipos que juegan en la primera división de Maldonado, no sé cómo se llama, y trabajando con la SU-17, es un picadito, jugamos al fútbol, hacemos encuentros que a veces son un equipo de ISEF contra el equipo de la evaluación que vayamos, muchas veces nos mezclamos, hacemos un todes contra todes, a veces resulta más interesante ese encuentro, yo misma me he puesto a jugar al fútbol, lo cual es absolutamente novedoso, y posteriormente a eso hacemos un tercer tiempo donde siempre pensamos un taller, bueno, a los estudiantes les corresponde pensar un taller donde problematizar algunas cuestiones que hacen la profesionalización del fútbol femenino, a las cuestiones de género en el fútbol, a los espacios de producción discursiva sobre el cuerpo de las mujeres, o las identidades de género, la orientación sexual, etcétera, cosas que están como muy presentes en el mundo futbolero hoy en día, por suerte, están visibilizando algunas violencias que se visibilizan y se discuten, entonces bueno, siempre se piensa de una dinámica y de tercer tiempo. Y en paralelo, durante todo este transcurso de picadito, que son dos, tres horas, a veces se nos van cinco horas, también hacemos un ejercicio de escritura, de observación, ir como tratando de registrar en un cuaderno de campo lo que va pasando, ese sentir, qué pasa cuando juegan a la pelota, qué pasa cuando las mujeres juegan al fútbol, qué se dice, cómo se paran, cómo se visten, cómo es ese ritual futbolero, y bueno, eso lo van llevando, lo tienen que ir llevando en un cuaderno de campo. Hemos innovado desde el año pasado, además en talleres de escritura, que los hacemos con un compa, que es Agustín Lucas, que nos invita a escribir aficionadamente el fútbol, entonces a partir de esas narrativas que son más bien etnográficas, son como más de la observación, se producen relatos. Esos relatos muchas veces terminan siendo relatos individuales, se han construido cuentos, poemas, pero hemos tratado de ir hacia el ejercicio de construir narrativas colaborativas, colectivas, a partir de observaciones individuales o de cuentos individuales construimos cuentos colectivos, y esa ha venido siendo una producción de picaditos que empezó en 2019, este ya es el tercer año que trabajamos en Montevideo, y en Maldonado empezó en el 2020, o sea que dos años también en el Icure, y próximamente tengo el grado de comentar que también va a estar en Paysandú, así que también tenemos una nueva sede de picaditos y sigue expandiendo, somos como un conglomerado de EFI, lo vamos llevando hacia los lugares, y la idea ahí en el artículo trajimos algunos relatos y algunas narrativas que empezamos a intentar analizar desde esta perspectiva de cómo pensar, cómo construir, o cómo nos impacta la construcción de nuevas narrativas. Y me parece que hay otro ejercicio y es el ejercicio de también pensar la extensión en ese sentido, o cómo la extensión es un espacio que nos permite de alguna forma atencionar los discursos hegemónicos en los distintos espacios desde ISEF, con ISEF y con las organizaciones con las que trabajamos, repensar, en primer lugar repensarnos en ISEF que venimos como bastante atrasadas en cuanto a discusiones sobre identidades de género en el deporte, y ahí entonces ponernos en diálogo con otros espacios que muchas veces ya nos han avanzado por mucho y tenemos que ayornarnos a esos nuevos discursos. Por decirles algo, las jugadoras del primer año tenían esta idea de que bueno, para ellas empezaron a jugar al fútbol a los 15, 16 años cuando ya fue tipo bueno, quiero jugar al fútbol y voy a jugar, me calzo en los botines, me compro campeones de varón porque son los que hay, no hay talle para mujeres, digamos, tienen que ir y comprarse campeones de varón, muchas veces de niños porque son los que les entran, talle 36 de hombres no hay, entonces tienen que comprar talle de niños y jugar, y meterse en los cuadros y empezar a jugar, a los 15, 16 como mucho, capaz que incluso todavía más años, iban como con esa idea a los espacios y nos encontramos en un montón de organizaciones de fútbol, cuadros, donde gurisas de 11, 12 años hace rato juegan al fútbol desde los 5 en la cancha con sus amigos del barrio en la juela y para ellas ya está como súper naturalizada la posibilidad de jugar al fútbol, no en todos los casos pero muchas veces nos pasó eso, entonces bueno, también el campo nos interpela, las personas con las que trabajamos nos interpelan y nos vuelven a ubicar en la necesidad de actualizar discursos y volver a problematizarlos. entonces ahí la extensión como forma de diálogo para la construcción colaborativa de narrativas no solo desde estudiantes y docentes de proyectos sino también con las personas de los equipos y las organizaciones con las que trabajamos que ha sido desde esos clubes y proyectos barriales hasta centros juveniles cárceles de mujeres bueno, cárceles es una sola pero así es una más linda pero hemos variado mucho pensando que el territorio para nuestro proyecto no es un lugar geográfico que nos hace el territorio y son las mujeres jugando al fútbol es como una idea de territorio una idea de territorio que estamos tratando de problematizar y que nos ha llevado a muchos debates pero no importa lo seguiremos dando así que no sé por ahí bueno muchas gracias Marti por valiosísima el compartir ahí la experiencia al detalle así que bueno me faltó decir que el artículo vine yo en representación de un montón de gente es el artículo más colaborativo del planeta tierra yo creo lo escribieron también Federico Weysten Lucía Ruival Pia Echenique que iba a venir al final porque tenía clase y Diego Alcina pero fue como una escritura súper colaborativa y es un equipo incluso docente que se sigue ampliando así que bueno para todos ellos y vamos bien bien ahí a ver a ver a ver ¡Gracias!